Bueno, pues ya lo habíamos adelantado, Leticia Ramírez, quien era hasta ahora titular de Atención Ciudadana de Presidencia, quedará como Secretaria de Educación Pública antes de hacer este anuncio. El presidente hizo un muy sentido agradecimiento a la labor, al trabajo que ha realizado hasta este momento Delfina Gómez como titular de esta misma dependencia. Vamos a escuchar lo que destaca de lo que ha sido el trabajo de Delfina. Tengo que ha hecho un trabajo excepcional, muy bueno. Destaco cuatro acciones. Primero, el buen trato, la buena relación con las maestras y los maestros de México. Que nunca más se afecte la dignidad de las maestras y de los maestros, como se hizo anteriormente. Y que además se les atienda en sus legítimas demandas. Es decir, que se otorguen sus plazas, lo que hemos hecho. Mañana la maestra va a informar. Se han entregado o se han garantizado alrededor de 600 mil plazas. En correspondencia, aunque no hemos hecho ninguna campaña en ese sentido, solo por la actuación responsable de las maestras, de los maestros, en el tiempo que estuvo la maestra y desde antes, desde que estamos en el gobierno, no han habido paros. Esto no se ha dado a conocer, pero es notorio el cambio de lo que pasaba en los anteriores gobiernos. Se ha avanzado mucho en mejorar los contenidos educativos que ya han sido aprobados. Después de consultas, no sólo con expertos, con pedagogos, sino con las mismas maestras y maestros. Los que atienden a los alumnos en el aula. Lo tercero que es importante destacar es el avance en el programa La Escuela es Nuestra. La entrega del presupuesto a las sociedades de madres, de padres, de familia, para que ellos se hagan cargo del mantenimiento. Y también es muy importante destacar que se ha mantenido el programa de becas a estudiantes. Y ya como maestro del suspenso, el presidente López Obrador anunció que Leticia Ramírez, la que estaba ahí entre los reporteros, y era hasta hoy la directora de Atención Ciudadana de esta Oficina de la Presidencia, pues será la próxima titular de la CEP. Vamos a ver un perfil de Leticia Ramírez. Una nota que, por cierto, también hay una buena entrevista. Le recomendamos de Genaro Villamil con Leticia Ramírez. Genaro Villamil, el presidente de SPR, en donde habla ahí Leticia, precisamente de la vocación del gobierno, que es estar muy cercano a la gente. Vamos a ver algo de Leticia. No importa si es de día, de tarde o de noche, la misión del gobierno dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador es clara. Escuchar al pueblo de México y darle seguimiento a todas y cada una de sus solicitudes. Bajo esta línea, es como nace la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia, cuya área abre sus puertas a las 5 de la mañana y está ubicada en las inmediaciones de Palacio Nacional. Ahí en Atención Ciudadana es un lugar donde escuchamos a la gente, donde entendemos que si llevas una solicitud, no es un documento, no es un papel, es un sentimiento, es una necesidad, es algo que tiene la gente que decir. Y ahí los escuchamos y ahí atendemos y ahí gestionamos y tratamos de encontrar alguna solución. O presionamos un poco a las dependencias para que den la solución. A veces es positiva, a veces negativa, a veces nada más es encontrar el camino. Antes quisiera decirles que la Atención Ciudadana es como el sello de este gobierno. Pero Atención Ciudadana de Presidencia es la gente que llega a buscar al presidente. Incluso así llegan. O sea, vengo a ver al presidente. Las demandas ciudadanas que contempla dicha área presidencial son las que llegan a la puerta 8 del Palacio Nacional, las expresadas en manifestaciones y las que la población entrega al presidente López Obrador durante sus giras de trabajo. ¿Qué hacemos con el documento? Debo decirles que les tenemos mucho respeto a los documentos que ahí llegan. ¿Qué significa eso de respeto? Significa que entendemos que alguien hizo el esfuerzo por escribir su necesidad, por plantear su situación o por hacer una propuesta. Las dependencias son las que tienen que dar la solución, el camino a seguir. Exacto. Pero nosotros tenemos que tocar la puerta y abrir puertas. De diciembre de 2018 a junio de 2022, el área de atención ciudadana recibió más de 332 mil solicitudes. Pese a que la demanda de peticiones es elevada, la Oficina de Atención Ciudadana registra un promedio de respuesta del 85%. Que nosotros hacemos un trabajo político, no hacemos un trabajo administrativo. Realmente somos políticos, estamos tratando de hacer que la gente entienda que sí hay una forma diferente de entender el gobierno. Desde el licenciado que está impulsando la no corrupción, la no impunidad, el sacar adelante la mejor administración de los recursos, cada quien en su pedacito, nosotros también tenemos que actuar escuchando a la gente, oyéndola, diciéndole, te entiendo, me pongo en tu lugar. Bueno, esa es Leticia Ramírez, pero también Leticia Ramírez es maestra, lo estaba comentando esta mañana el presidente, fue incluso dirigente de la sección 9 del Magisterio de la CENTE y del CENTE. Lo decía hoy como parte, digamos, del perfil de esta funcionaria que ahora va a estar al frente de la CEP. No les va a gustar a los conservadores este nombramiento, porque extrañan a Aurelio Nuño. Seguramente, seguramente no. O a Josefina Vázquez Mota, ahí al frente de la CEP. Pero bueno, vamos a más informe. Ah, una cosa que creo que vale la pena comentar, querido Jorge, es la manera en que se ha incrementado la cantidad de mujeres en este gobierno al frente y como titulares de muchos puestos directivos, tanto en el gobierno federal, en las dependencias, ve cómo ha aumentado, o sea, hay un estudio de SELAG en donde plantea cómo esto ha aumentado. 2017 para acá y aquí vemos ya en 2022 un 45% de titularidades de mujeres en el gobierno federal, en dependencias del gobierno federal. Ahí tenemos el Congreso. 2017, era 43, y cómo se mueve a un... Ay, perdón. ¿Me tengo que volver? Sí. Ahí voy. Ahí está también en el caso de gobernaturas, cómo ha habido un crecimiento muy importante, ¿no?, de mujeres en la vida pública, gobernadoras como la de Tlaxcala, Lorena Cuellar, incluso algunas de oposición, Maru Campos, de Chihuahua, y otras gobernadoras de la 4, de Índira, Vizcaíno, de Colima, bueno, pues cuántas gobernantes tenemos, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. La Ida Sanzores. La Ida Sanzores de Campeche. Este, Varina del Pilar. Exactamente, de Baja California. De Baja California. Bueno, ahí, bueno, ahí esto. Y lo que es importante como de contrastar este tema con el sector privado, en donde es uno de los sectores más atrasados en el tema de la paridad de género. Esto a propósito de, pues, el nombramiento que se hace hoy, creo que valía la pena retomar este contraste que hay entre el sector público y el sector privado en los últimos tres años. ¿Cómo se ha movido el tema de la paridad? Aquí lo tenemos de acuerdo con este estudio que soltó recientemente CELAJ. Bueno, ahora sí. Y nada más rápido, y de las secretarias de Estado, porque son funcionarias de primer nivel, pues, permanece Tatiana Cloutier en Economía, Rocio Nale como la secretaria de Energía, y bueno, pues, en todo caso, también ha habido otras mujeres, como fue el caso de Irma Sandoval al frente de la función pública, la propia Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación. Ya no tiene sentido con el gráfico que se está poniendo, lo que estoy planteando, pero, de cualquier manera, ahí están las diferencias. Vámonos, pues, a otras cosas.